Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo de esta tu amiga y pastor, Lilian Lavoy. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Has sido traicionado, traicionada alguna vez? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Desde el principio leemos en la Biblia acerca de la traición. El mejor ejemplo que encontramos de la traición en la Biblia es Judas traicionando a Jesús. La traición duele. Duele porque viene de gente que tú amas, viene de gente que tú confías, viene de gente que comía contigo. Imagínate este escenario. Aquí está Jesús con sus doce discípulos. Están todos alrededor de él y están cenando. Y la Biblia dice que Judas mojaba su pan en el plato de Jesús. Y fue exactamente ese que mojaba el pan en el plato de Jesús que lo traicionó y lo vendió por treinta monedas de plata. La pregunta es, ¿qué motiva a alguien que tú amaste a traicionarte? Tenemos que tener cuidado y tenemos que aprender a manejar la traición. Porque la traición enferma tu alma. La traición llena tu alma de enojo, de ira, de coraje. Cambia tu personalidad. Te pones recio. Y sabes que aunque hagas todo eso, lo que pasó, ya pasó. Las cosas no van a cambiar. Sin embargo, la Biblia dice cómo manejar la traición. La Biblia dice, bendice a los que te traicionan. Bendice a esos que te maldijeron. Bendice a esa gente que te hace daño. Bendice a esa gente que habla mal de ti. Luego sigue hablando y dice, la Biblia también. Los que te maldicen serán malditos. Más los que te bendicen serán benditos. ¿Qué es lo que quiero decirte esta tarde? Yo quiero aconsejarte de corazón a corazón. Y yo quiero decirte, no permitas que gente que quiere maldecirte y gente que te traicionó te robe tu paz. No permitas que esa gente robe tu gozo. ¿Sabes? Judas no pudo acabar con Jesús. Judas acabó con él mismo. Más a Jesús, lo que Judas hizo, lo que la traición de Judas hizo en la vida de Jesús, fue que aceleró su propósito. ¡Oh! Jesús tenía que morir para luego resucitar y ser glorificado. Y la traición de Judas aceleró ese propósito. La próxima vez que tú seas traicionado, la próxima vez que alguien hable mal de ti, la próxima vez que alguien quiera hacerte daño, solo recuerda que esa persona no va a acabar contigo, sino que te está acercando al propósito de Dios. Dios te bendiga. Sé feliz.